La palabra es la diputada Claudia Najul. ¿Escucha? Sí. ¿Escucha? Gracias, señor Presidente. Voy a hablar después de una profunda reflexión, con una gran sensibilidad porque sé las emociones válidas y encontradas que este proyecto está generando en muchísimos argentinos y argentinas. Donde tanto en el Congreso como en cada familia, en cada escuela, en cada plaza, en cada universidad, en cada medio de comunicación se está debatiendo este tema considerando que es un debate histórico y además el hecho político más importante de los últimos años. Mi postura siempre ha sido la misma y siempre he trabajado en la salud pública y lo he manifestado públicamente. Estoy a favor de la vida como todos acá y estoy en contra del aborto. Tanto cuando me desempeñé en la legislatura provincial como senadora, como mi paso como Ministra de Salud, como ahora como diputada nacional, siempre he trabajado para que menos mujeres aborten, para que los niños y niñas sean deseados, por la salud integral de la mujer. Sin embargo, considero que esta ley que vamos a tratar con una gran convicción es un paso adelante para la salud pública de la Argentina. Y voy a explicar por qué. Señor Presidente, hoy no estamos debatiendo si los abortos se hacen o no se hacen. Los abortos se hacen en la Argentina y en todo el mundo. No hay un país donde no se realice esta práctica. Lo que varía es cómo los países interpretan e intervienen en este problema. En los países con leyes restrictivas y punitivas como la nuestra, donde llevamos más o casi 100 años de una ley punitiva, no hemos logrado disuadir, prevenir, evitar un solo aborto. Al contrario, cada vez tenemos más abortos inseguros. Y según las cifras oficiales del Ministro de Salud, que son las cifras que se sacan por estadísticas de cada hospital público de la República Argentina, no se pueden dudar de esas cifras. Son oficiales. Hay en el año, por lo menos, o alrededor de 50.000 mujeres que se hospitalizan por graves consecuencias derivadas de abortos clandestinos. Y la punta de este iceberg es la más terrible de las tragedias. Hay más de 40 mujeres que mueren. No debe haber una tragedia peor para una familia que la muerte de una madre. Está comprobado que eso trae que los niños mueran antes, se enfermen más o dejen la escuela. Es así y tenemos en la Argentina una tasa de mortalidad materna estable y que no baja por este tema, porque la principal causa directa de la mortalidad materna son los abortos inseguros. Lo que estamos decidiendo esta noche, señor Presidente, es si seguimos permitiendo, si seguimos permitiendo que los abortos se realicen en forma clandestina, de manera insegura, si seguimos avalando con una gran dosis de hipocresía y responsabilidad, que mujeres mueran, que mujeres arrastren graves heridas o que sean estigmatizadas por decidir interrumpir su embarazo. No nos corresponde, señor Presidente, llevar este debate y esta discusión a un terreno moral o religioso. No debemos confundir nuestros roles. Esto se trata de salud pública. Salud pública porque mueren mujeres sanas que no deberían morir. Esto se trata también de un gran tema de desigualdad, porque no es lo mismo el aborto en una mujer rica que en una mujer pobre, señor Presidente. La peor de las desigualdades. La que separa a ricos y a pobres. Mal haría mi trabajo, vergüenza me daría volver a mi casa si no hiciera todo lo necesario para disminuir esa brecha infame. Lo vi yo misma, señor Presidente. Lo vi como Ministra. Lo vi como trabajadora de salud en un hospital público durante muchísimos años. Recorro la provincia. Sé lo que pasa. Las mujeres abortan, las mujeres senos mueren o las mujeres quedan con graves consecuencias. Los datos, sin embargo, de los países que avanzaron con leyes menos restrictivas también son elocuentes. Han logrado bajar la tasa de abortos. España, que hace 6 años legalizó, tiene un 20% menos. Eso es lo que buscamos. Menos abortos. También han reducido la tasa de repitencia. Por eso agregamos el tema de consejerías. Para que toda mujer se vaya con un método anticonceptivo y evitar esto. Y lo más importante. Estos países han llevado la tasa de mortalidad a cero en muchos de ellos. Por abortos, por supuesto. Esta ley no viene a promover el aborto. Muy por el contrario. Esta ley garantiza un Estado presente que no tira la pelota afuera. Que juega todo el partido. Porque salud pública es prevenir, es educar, es contener y es proteger, señor Presidente. Por otro lado, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para explicar qué estamos votando. A quienes están de acuerdo, pero sobre todo a los que no. Dediquemos toda nuestra energía para sacar miedos, para derribar mitos, actuemos con responsabilidad, respondamos con solvencia cada duda, y sobre todo asimilemos con empatía cada angustia. Les propongo una breve tarea. Repasemos qué pasó en 1987, cuando en este mismo Congreso se debatió y se aprobó el divorcio. Periodistas y editoriales denaban los diarios diciendo que era el fin de la familia, que iban a haber niños tirados en cada esquina. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Fue solamente que se saldó una deuda histórica que tenía la democracia. La criminalización del aborto no ha hecho más que alimentar ese triángulo infame de desigualdad, clandestinidad y muerte. Cuando una mujer decide abortar, a pesar del apoyo que tenga del Estado, que la ecuación es muy simple, permitimos que lo haga de forma insegura o le garantizamos una intervención en un hospital. La rodeamos de policías y de jueces o de profesionales de la salud que la contengan. No digo más vueltas, señor Presidente. Esta ley se trata de un marco legal que va a salvar vidas. Un minuto más. Repito, va a salvar vidas garantizando el acceso a un servicio de salud pública de calidad y preservando la libertad de decidir. Quiero dirigirme a aquellos que no están de acuerdo en mi provincia con esta ley. Quiero decirles que como siempre voy a seguir escuchándolos. Quiero decirles que estén tranquilos, que esto no obliga a nadie, que esto no intenta convencer ni cambiar la forma de pensar a nadie y a quienes apoyan este proyecto y están haciendo fuerza para que esto se convierta en ley. Todas las chicas que están afuera y en cada provincia que cuenten con mi voto, que tienen una diputada que las representa, una diputada que lleva adelante el mandato por el cual fue elegido, interpretar las realidades y hacer un país más justo, más tolerante, más humano y más presente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.